Hey que onda team, como estan? Bienvenidos, yo soy Kid y hoy, hoy comienzan las capsulas de opinión mañanera del 2018 Nos tomamos unas vacaciones bastante largas desde diciembre, pero antes de que acabe el mes vamos a entregarles las noticias diarias de martes a viernes Y los sábados ya saben que hay video variado así todo campechaneado entre vlogs, entre reseñas, entre alguna tutorial o algo por el estilo Pero en fin, bienvenidos al canal para los nuevos, vamos a comenzar hablando de MKLeo o MKLeo o creo que se llama León Santos López, León López Un mexicano que partió madres en Smash y sigue partiéndolo, en enero empezando el año MKLeo pues partió madres en el torneo de Smash más grande que hay El genesis 5, el señor se embolsó nada más y nada menos que 20 mil dólares al ganar este torneo Es el torneo que pues le mete más dinero a Smash, aunque sabemos que la comunidad de Smash pues no es tan grande como no sé que te gusta Este, Halo, Street Fighter, Overwatch, etc. Pero aún así, él es el campeón de Smash en ese torneo Y este fin de semana el señor ganó un torneo por ahí de barrio de esos ya saben que se juntan las farmacias y arman un torneo Llamado Evo, la primera vez que sucede el Evo y Chapán, llega un mexicano a octavos de final en el top 8 contra 7 japoneses Y se los parte la madre porque, porque soy mexicano y hubiera quedado perfectamente el meme de Guillermo del Toro Ganó el torneo con suma facilidad, estuve viendo el top 8 y era como que solo en un momento, bueno nada más sus peleas, las demás güeyes no Estuvo un momento en que casi perdía pero aún así se mantuvo, pudo salir adelante y la final la ganó 3 match a 1 O sea, ni siquiera, ni siquiera le sudó El güey tiene apenas miserables 17 años 17 años recién cumplidos en Enero de este año O sea, creo que festejó ahí en Japón, no sé dónde chingados habrá sido su cumpleaños Pero es un monstruo el güey, chequen hay una página de Smash, Smasheros creo que se llama Donde vienen todos sus récords y ha ganado primero los lugares a lo idiota Individuales, en parejas, en Melee, en Brawl, en Wii U, en todo en lo que le pongas Es un monstruo, es mexicano y va a competir en la Evo este año 2018 Recordemos que la Evo es por allá en junio, julio, más o menos Y esperamos, es el favorito para ganar ese torneo Está imparable MKLeo, si les da curiosidad juega con Meta Knight Juega con Mart, juega con Cloud Y creo que son todos los que vi ahí También dicen que juegan con Corrin pero pues no lo he visto Tim, esa es la noticia, un mexicano representa a México como se debe En la primera Evo se lleva el campeonato más grande de Smash Y apenas tiene 17 años el chaval Quiere decir que para un eSport todavía le quedan como 3 años de vida útil Una flor de su juventud Yo soy Kid, me despido, muchas gracias a todos los que aguantaron todo este tiempo Para la opinión mañanera Recuerden que vamos a estar subiendo videos diarios de martes a viernes con noticias de videojuegos Espero estén por acá Hay un tema que quiero hablar rápidamente con ustedes Al parecer pinche Twitch y pinche YouTube está poniéndose medio rejuego para enviarles las notificaciones Si no le pican a la pinche campanita que está por ahí No sé en qué lado del video esté No les van a llegar las notificaciones de estos videos Entonces púchenle ahí nada más para que les avise y tengan una noticia diaria Para platicar con sus amigos de qué demonios se está pasando Felicidades a Mekaleo Ahora sí me despido, gracias por ver, suscribirse y comentar ¡Divertense! Ya Todas las ganas acumuladas de fin de año Oigan, chequen, hicimos stream de Dragon Ball FighterZ el fin de semana Por si lo quieren ver Estuvo chido, nos fue bien en las rankeadas Ah, y hoy en la noche hay stream de Bloodborne en Twitch Bye